Hola amigos hombres de pesca, estamos en Expo Armas 2013, estamos promocionando el sexto encuentro nacional de pesca con mosca que se va a realizar en Río Grande de Tierra del Fuego. Mi nombre es Silvia Alvaro y estoy colaborando con Ángel Carrillo, que es el presidente de la asociación regrandense Pesca con Mosca para promocionar el encuentro de Río Grande de Tierra del Fuego. Este evento se realiza en el 20 de diciembre, consta de cuatro días, una de clínica, de atado y tres días de pesca en el río, dentro de la estancia María Betty, de Río Grande. Bueno, esperamos que la gente ya se inscriba, porque a partir de ayer se comenzó la inscripción. Son 1.200 pesos, cuatro días del encuentro, que incluyen los dos lados, los almuerzos y una cena de clausura donde también hay premios y sonreos. Y bueno, gracias al sindicato de petroleros de Río Grande y la municipalidad, que le dieron a la asociación de río grandense todo el apoyo, estamos acá en la Expo, promocionando el encuentro. Hola amigos de Hombre de Pesca, estamos acá en Berazategui, en La Lomita. Gracias a todos los oyentes de nuestro país, por haber concurrido a nuestro stand en esta 22ª Feria Internacional de Caza, Pesca, Tiro Deportivo, Cuchillería, Coleccionismo y Outdoors. Realmente nos sentimos gratificados por el calor recibido y las tantas charlas y anécdotas vividas en este año 2013. Para coronar este encuentro entre amigos, realizamos el ya clásico gran sorteo de hombres de pesca, donde con la presencia de nuestros auspiciantes y colegas, regalamos a todos los presentes un sinnúmero de artículos de pesca, excursiones a diferentes destinos, artículos de camping y un hermoso kayak de la empresa Kayakción, que encontró dueño a un pescador de lomas de Zamora. ¡Jurado Rubén Darío! ¡Jurado Rubén Darío!